¡Aplausos! ¡Vámonos arriba! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No! ¡Esa no soy yo! ¡Ah! ¡Esa no! Pero si buscas Tan solo aventuras Amigo con guardia A toda tu casa Yo ya no soy esa Que pierdo esperanzas Piénsalo bien ¡No! Yo no soy esa Yo no soy esa ¡Esa niña sí o no! ¡Esa no soy yo! ¡Esa niña sí o no! ¡Esa no soy yo! ¡Esa niña sí o no! ¡Esa no, no, no! Esa niña si no, si no, si no, si no, si no, esa no soy yo